Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Tu boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Mía la piadosa, dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que el evoco hundido en mi quebranto Las lágrimas prensadas se llegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar ¿Por qué tus alas tan cruel quebró la vida? ¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte? Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda esta herida Yo sé que ahora venderán caras extrañas Con su limosla de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón En vano yo alentaba Se abrió la esperanza Clavo en mi carne viva Sus garras del dolor Y mientras en las calles El carnaval del mundo Casaba y se reía Jurgándose el destino me robó su amor ¿Por qué tus alas tan cruel quebró la vida? Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda esta herida Yo sé que ahora venderán caras extrañas Con su limosla de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Amor 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 Amor